... Bueno, nosotros habíamos definido hace mucho tiempo, venimos trabajando y hemos fortalecido en esta gestión un lineamiento que ya venía, pero lo empujamos un poco más, que tiene que ver con conciencia agropecuaria. Y si ustedes ven aquí, dice, otras miradas, misma realidad, distintos paisajes. Nosotros estamos convencidos, no solo convencidos, sino que lo podemos probar, porque tenemos información y hemos hecho estudios en ese, de que la visión que tiene nuestra ciudadanía de la producción agropecuaria es que es muy importante, muy importante. Pero cuando le preguntamos, ¿te iría a trabajar al campo? No, no quiero ir. Y nosotros estamos convencidos que la actividad agropecuaria no solo es importante económicamente, sino que es un potencial para vivir bien. Pero eso tenemos que demostrarlo, tenemos que probarlo, y tenemos que, por eso hemos acuñado el tema agrocultura. Tenemos que trabajar con la cultura de la gente, para que entienda que el campo, además de disfrutarlo y de ver el paisaje verde y tranquilo, hay que trabajar mucho, pero se puede vivir bien. Estamos en un hermoso país, tenemos montones de cosas. Tenemos electrificación en casi todo el territorio, queda muy poco. Tenemos conexiones a internet en todo el territorio, tenemos buenas vías de comunicación. Somos pocos, uruguayos. Hemos crecido en la producción, venimos con muchos años de crecimiento. Pero sí todos tenemos una población que yo creo que está dividida. Y a nuestro juicio somos demasiado pocos para estar divididos. Y la actividad agropecuaria es demasiado importante para estar discutiendo eso. Por eso pusimos este slogan, ¿verdad? Porque estamos convencidos que hay gente que tiene distintas miradas sobre el mismo objetivo, que aquí me refiero a la producción agropecuaria. Creo que tenemos que trabajar más sobre eso. Y yo aprovecho a invitar a todos los que vengan a este stand y a El Prado, que está hermoso, que no solo vean que aquí hay tecnología e innovación. Aquí hay muchísimo, muchísimo trabajo. Tener reproductores de primer nivel significa a veces generaciones de trabajo, de acumulación. La tecnología, y sí, hay que comprarla y pagarla y de eso vivimos. Por lo tanto, para nosotros esto es todo un desafío. Y yo espero que no nos quedemos solo con el eslogan. El eslogan de la ARU para este Prado es el Prado nos une. El eslogan nuestro tiene mucho que ver con eso. Pero creo que debemos trabajar y convencer y que la gente entienda. Ministro, ¿cómo se trabaja de alguna manera para que la gente elija trabajar en el campo y no trabajar en la ciudad? Primero, que todo, hay que tener la capacidad para demostrar que se puede. Yo creo que se puede. Yo me crié en el medio del campo. Y no me arrepiento de eso. A mí me dio posibilidades. Hoy estoy acá por las condiciones de la vida. Pero creo que hay que demostrarle eso. Pero además creo que hay que educar. Porque yo les pregunto a cualquiera de todos ustedes. La actividad agropecuaria nuestra no solo es importante por la economía. Es por la economía. Pero todo lo que comen ustedes todos los días viene del agro. Atrás de la leche, atrás de una lechuga, atrás de un pedazo de carne, atrás de un pedazo de pan. No, hay alguien que estuvo trabajando con ese objetivo. Y normalmente, en nuestras condiciones, los precios que recibe el productor son precios residuales. Es el último de la cadena. A veces los números no le cierran. A veces el clima le juega una mala pasada. Bueno, tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que compartir eso. Y la gente tiene que conocer que la actividad agropecuaria puede tener respuesta y buenas condiciones de vida para la gente. Ojalá se quede más gente a vivir en el campo. Y ojalá alguno entienda que puede ir de la ciudad a vivir al campo y vivir mejor. Yo no le estoy pidiendo a nadie que viva peor. Lejos de eso. Pero si vos le preguntás a cualquier productor, porque a mí me pasó, los viejos decían, estudien, mijo, así trabaja menos y gana más. Entonces creo que en lugar de atraer a la gente del campo, la estamos corriendo. Ministro, ¿qué medidas se toman para tratar de inculcar la conciencia agropecuaria en algunos sectores de la sociedad desde donde, bajo el eslogan oligarcas, se agrupa a todo el sector agropecuario? Ese eslogan, yo, a mí nunca me lo escuchó decir. Y yo creo que si trabajamos en conciencia agropecuaria, lo primero que tenemos que hacer es ser respetuosos de toda la sociedad. Yo hace muchos años que estoy en esto, he compartido montones de trabajo y responsabilidades con gente que piensa distinto que yo. No tengo ningún problema, pero creo que somos demasiado poco para estarnos etiquetando y anteponiendo calificativo que yo, la verdad, no comparto. Pero creo que no le hacemos bien repitiéndolo. Si no estamos de acuerdo, mejor no lo decimos, ¿verdad? Ministro, ¿cómo se observa la situación de Argentina? Teniendo en cuenta esto que está atravesando, ¿podrían volver los productores de soja que se fueron hace un tiempo del país? Mire, la situación de Argentina la tienen que resolver los argentinos. Yo quiero muchísimo a los argentinos, son nuestros hermanos, aquí hay argentinos. Está pasando por momentos de mucha dificultad. Ha habido cambios importantes. ¿Sabe qué? Yo apelo aquí a los uruguayos. Yo soy parte de un gobierno de Uruguay. Hemos hecho muchísimo esfuerzo, recibimos muchas críticas. Yo vi muchas veces aplaudir los cambios en la Argentina. Y estoy viendo la situación que hay hoy. No solo en la Argentina, en la región. En Brasil también. Yo creo que no es buena señal. Nosotros somos un país de inmigrantes. Yo soy descendiente de inmigrantes. Y tienen las puertas abiertas todos los que quieran venir a trabajar y a trabajar honestamente. Han venido argentinos aquí. No tengo ningún empacho en decir que el auge de la soja, los argentinos vinieron, trajeron capitales y nos enseñaron a nosotros. Después se fueron. Tenían mejoras de condición en su país. Capaz que vuelven en algún momento. Creo que no hay problema. Pero creo, creo que tenemos que preocuparnos mucho más en las cosas que nosotros podemos hacer y nosotros podemos cambiar que en las que tienen que cambiar los demás. Yo no tengo nada que hacer en la Argentina, ni siquiera que opinar. Ojalá, sí, y sí tengo responsabilidad aquí en Uruguay. Y esas las asumo todos los días. El ministro desde la Aruz dice que la crisis argentina ya está impactando aquí en nuestro país. Lo acaba de decir. No tengo duda. ¿Hay alguna estrategia, algunas medidas que se vayan a tomar para atenuar esto? Ha habido, y ustedes saben, ha habido varios ministros, yo mismo lo he escuchado de ahí. No es la primera vez. Y por suerte, estamos en la situación que estamos. Llevamos varios años de crecimiento. Y yo diría de estabilidad. Que hemos construido entre todos los uruguayos. A mí me toca hoy ser parte del gobierno. Y esto no es para golpearse el pecho y decir que estamos a salvo. No estamos a salvo de nada. Somos un país pequeño. Estamos en un mundo globalizado. Y donde nos impacta fuertemente lo que pasa en la región. Y yo no preciso ninguna información para estar seguro que nos va a impactar. Ahora, también estoy seguro que hemos hecho los esfuerzos para estar como estamos. Y si usted mira la región, yo estoy muy orgulloso de estar en Uruguay, de ser uruguayo y ser partícipe de este gobierno.